Los conocidos como candados del amor se han hecho muy populares alrededor del mundo. Se trata de una tradición en la que los enamorados escriben sus iniciales o donde las personas deciden dejar algún mensaje de amor sobre ellos y lo dejan en el lugar para que sea algo por la eternidad. En un recorrido en el Parque Central Poniente de esta ciudad pudimos observar que esta tradición ha comenzado a cobrar fuerza ya que en un puente que posa sobre uno de los lagos yacen algunos candados colocados por juarenses. Fechas, iniciales o frases propias de las parejas pueden leerse en estos. Nen Noticias preguntó a las parejas que paseaban por el lugar si ellos colocarían uno como muestra de amor y esto fue lo que nos dijeron. ¿Tú lo pondrías? Sí. Pues sí, está bonito el detalle que hagan. Eso sí, está bonito. ¿Y qué le pondrían al candado? Pues la fecha yo digo, la fecha, sí. ¿Cuánto tienen de novia? ¿Cómo cuánto? Cinco meses. No sé, sería como una... Sería como un tipo ritual. ¿Un tipo, perdón? Un tipo ritual amoroso. ¿Amoroso? Un recuerdo y una promesa. Pues estaría bien ponerlo porque es una forma de mostrar el amor a una persona, ¿no? Y también yo lo vería de otra forma como para amarrar a la persona, ¿no? También podría ser, bueno, ahorita yo lo vi como eso también, pero es bonito para simbolizar y recordar cuando vengas aquí y decir, no, pues aquí puse un candado con mi ex amor. O si todavía estás con ella, también te haría padre recordar, por así decirle. Al candado, pues, te haría una fecha, como el apodo de ella, como le decías a ella, también te haría bien ponerle. Estuve nerviosa. Bueno, me parece muy interesante porque esto también se hace en otro lugar y se me hace muy romántico porque es como una promesa que las personas pueden hacer. Y pues se me hace un detalle muy bonito, la verdad. ¿Qué le pondrías tú al candado? Una promesa con la pareja. Esto me hace algo muy bonito, sí, porque es tan, bueno, como diré, no sé, como que se demuestran lo que sienten. ¿Qué le escribirías al candado? Nuestra fecha. Nuestra fecha de aniversario. Tal vez a muchas personas no les guste y les parezca una ridiculez, pero cada uno hace lo que quiere y cree necesario para expresar su amor. Y si este 14 de febrero buscas crear un momento especial, colocar un candado del amor con tu pareja pudiera ser una gran idea. Con imágenes de Laura Rivera para NET, Información Total Multimedia, informó Stephanie Torres. ¡Gracias! ¡Gracias!